En el dios. Profe, pero, ¿profe? Eo, dime. ¿Ya arreglaste tu dispositivo, Laura? En una cosa que la profesora de... La profesora ya le dijo... ¿Señor? ¿Tienes problemas con la conectividad, cierto? ¿Pro? No. Dime, dime, ¿qué me estabas diciendo entonces? Yo creo que yo sí tengo problemas de conectividad. ¿Me había enviado una cosa que es que hoy, que tú no nos pidas de la tarea? Sí, sí, esta semana sí. Esta semana me corresponde a mí. La semana pasada no. Esta semana sí. Por eso la semana pasada no es de tarea. Sí, sí. Profe, entonces una pregunta es... Sin embargo, voy a revisar. Tarea, dos semanas, tarea... Exacto. No, una semana. Es decir, esta semana hay tarea, la otra no. La próxima no. La que sí es. La próxima sí. Ajá, así es. La próxima no, la próxima sí. Exacto. Pero yo voy a revisar, ¿por qué? Profe, o sea, una semana deja un profesor tareas y la otra... Sí, profe, sí, 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 tienes tarea, sí, hoy, te dejas tarea. Ah, usted me pone a pensar, otro también. Bueno. Yo pensé cómo, cómo hay ya las fechas, entonces yo pensé que hoy tú no nos pidas de dejar tarea. Entonces yo por eso sé que no nos pidas de dejar tarea. No, 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 pero sí, esta semana sí puedo. Pero sí, ya miren, sí. Póngame atención, chiquitines. Yo no es porque no quiera, uy, yo no es porque no quiera recibir una tarea por WhatsApp, ¿sí? Yo creo que he sido muy claro, creo que he sido muy enfático en eso. Es que no puedo. Donde yo pudiera, les digo envíenme todas las tareas por WhatsApp, yo las reviso, las tengo en el celular, guardo, pongo la nota y ya, ¿sí? Pero es que profe eran las correcciones, sí eran las correcciones, pero para eso estaba la hora de ayer en la cual me escribió, Eric me escribió. Me escribieron bastantes estudiantes para hacer la corrección de la tarea, ¿sí? Y yo les dije, niños hermosos, preciosos, divinas, escríbanme, por favor, el día de aprender en casa y yo les ayudo a hacer la corrección, ¿cierto? Pero no. El mismo miércoles me escribieron, profe, aquí tengo la actividad y ¡pum! Me la devolvieron por WhatsApp. No. Profe, ¿cuál tarea, perdón? La tarea de, ¿de qué era la tarea? Ah, de los dibujos. De las oraciones, profe. De los dibujos con las oraciones. ¿Sí? A eso me refiero. Primero tenían que hablar conmigo para hacer la corrección, para realizar la corrección. Escribirme el mismo día, o escribirme en la hora de aprender en casa, para que la enviaran por la plataforma. Porque es que en la plataforma queda la evidencia de que usted sí mandó la tarea. Imagínese que le digan a usted, ¿usted perdió inglés? Entonces, pero yo revisé todas las tareas por WhatsApp, pero es que en la página no aparece ninguna evidencia de que usted haya enviado algo. ¿Ahí de quién es la culpa? De nosotros. De nosotros. De el estudiante, profe. Entonces, ese es el problema. Y entonces, a eso es a lo que voy. Por favor, si quieren hacer la corrección de alguna actividad, háblame, pues, que yo no muerdo, hombre. Y si mordiera, ¿qué muerdo? ¿Muerdo la cámara? No, porque no los tengo al frente. Profe, el micrófono. Me tocará coger ese lado. No. Mostrarles todo lo que comí entre ayer, hoy. Profe, se jode los dientes. No, no puedo. Se me caen los brackets. ¿Qué? ¿Sí? También, profe. Entonces, por favor, chiquitines. Quedas sin morder nada. Profe, te tocará que utilices un discurso. Entonces, por favor, para todos aquellos que me escribieron, profe, aquí le va mi actividad. Aquí está la corrección. Escríbame, por favor, en el horario de aprender en casa. Y yo le devuelvo la tarea por la plataforma y usted me la envía por la plataforma. Dime, ¿cuál? ¿Cuál? Profe, es que yo te escribí, pero tú no me dijiste nada. ¿Cuándo me escribiste? Ayer, ayer, en aprender en casa. Bueno, tres minutos antes, pero. Aprofe, una pregunta, ¿tú cambiaste el número? Eh, no. Pero un día escribí, un día escribí y ahí me respondió y estaba en línea y eso. Póngame atención. Eh, yo contesto. Siempre y cuando. Siempre y cuando sea el número que corresponde. Cuando me escriben al otro número, yo cojo y les envío el número de teléfono al cual me tienen que escribir. Porque es que me escriben al otro número y me lo, la verdad, me lo llenan de mensajes y ese no es para eso. ¿Listo? Eh, esto, Juan, ¿cómo empieza tu número? Juan. Tres, diez, ocho, ocho setenta y ocho. Ya, hasta ahí. Pero no, me llegó ningún mensaje de ese número. Mira. ¿Será que tienes bien guardado el número? Felipe, ¿seguro que usted le envió? Pues, me envío un mensaje a ver si el profe, eh, si ya le llega o no. Sí, porfa, envíame otro mensaje. Pero hubo una pregunta. Dime. ¿Cómo fue la actividad que usted nos dijo de negativo, Camilo, negativo, o toca enviárselo al WhatsApp interno? No. Fé. Pues, ahora vamos a hacer el día de hoy, el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de eso y vamos a hacer una participación de todos ustedes. Juan, estoy esperando tu mensaje. Eh, Mafe, dime. No entiendo. No entiendo. Mafe, escúchame, Mafe, te escucho que tienes problemas de conexión, entonces... Profesor Fabián, profe, que no tengo ningún problema. Ah, entonces dime. Sí, profe Fabián. Es que estaban hablando los dos, dime María, perdón. Eh, profe, es que yo te he mandado como aquí, o sea, a mi interno, y tú ni siquiera la has visto. Bueno, me parece como visto. Pues mira, tú me enviaste hoy la actividad, ¿verdad? Sí, profe, y ya antes te he mandado otra. Y me enviaste también, aquí las tengo, de hecho aquí está abierto, acabé de leer. ¿Sí? Sí las he revisado, esperamos. Me parece como visto, profe. Es que ese teléfono no tiene configurada la, los chulitos azules. Sí. Pero aquí está, sí ya la vi. Mira. ¿Listo? Como les repito, algunas actividades que yo les digo, no me las envíen. Eh... Ya sé por qué no te contesté, y discúlpame, Juan. Póngame atención, chicos, y en especial tú. No es que yo no la revise, porque yo sí reviso todos los mensajes. Y si no, tuvieras el celular lleno de setecientos noventa y ocho mensajes, porque todos los días es... Me descuido un ratico y los chicos de sexto de llenan de mensajes de ese grupo. No, mentira. Pero sí, ha pasado. Entonces... Entonces, por favor. Ese es mi número, Juan, para que me escribas al otro y corrijamos la nota. ¿Listo? Escúchenme bien. Cuando yo les digo que esa actividad no la deben enviar, es para que no la envíen. Es para que hagan... Para socializar. Y hacemos la socialización. Sin embargo, hay estudiantes que me envían y yo la reviso, y aunque no le doy la respuesta, si está bien o está mal, en la retroalimentación se dan cuenta si está bien o está mal, ¿cierto? Entonces, ¿para qué, porfa? Dime, mi niña segura. Profe, ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos con las oraciones de la anterior actividad. Yes. Vamos a hacer una participación de estudiantes. La idea es que participen los que no alcanzaron la clase anterior, de igual forma que no sean los mismos de siempre, Manu. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Vamos a participar entre todos. Vamos a tratar de corregir algunos errores. Y vamos a empezar a hablar con respecto a un producto que les voy a pedir para antes del 9. ¿Listo? ¿Cuál producto es? ¿Cuál es la tarea de la próxima semana? O bueno, de esta semana. La tarea es que ustedes tienen que escribirme un correo, pero en su cuaderno. Una carta. Como si yo fuera el mejor amigo de su vida. ¿Sí? Y usted me va a contar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo. Todo eso. Las que nos hacen falta por ver. Ya vimos afirmaciones. Ya vimos negaciones. ¿Cierto? Nos hace falta pregunta corta y pregunta larga. Con lo cual, vamos a terminar el tema de la tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea de la tarea? ¿Cuál es la tarea de la tarea? ¿Cuál es la tarea de la tarea? Bueno, en una carta, yo no le voy a escribir una sola oración a mi mejor amigo. Que sea bien redactado. Es algo bien redactado. Es un producto serio. Porque aunque en el juego, en la carta, en la tarea, yo sea su mejor amigo, yo sea el que los va a evaluar. ¿Cierto? Entonces vamos a verla, que creo que ya me deja compartir. Sí, ya. Vamos a mirar. Por aquí está. La primera parte es el producto práxico que ustedes me deben entregar. O bueno, el producto escrito que ustedes me deben entregar. La segunda parte es la parte que más me gusta. Ustedes van a leer la carta en clase. ¿A qué me refiero? En la semana del 10 al 14 de agosto, ustedes van a leer su carta para todo el salón. En algunas, dime. Tenemos que pronunciar bien, 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 como es la palabra o podemos, o tú nos corregas. Póngame atención. La idea es que ustedes se equivoquen para poderlos corregir y así podamos mejorar el lenguaje y mejorar la forma de escritura. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. La primera, el primer punto, que es lo que es para la próxima semana antes del 9 de agosto. Dice, deben escribirle la carta a su mejor amigo, donde ustedes digan todo, todo lo que ustedes quieran decir con respecto a actividades que ustedes hacen, están haciendo, utilizando, utilizando el presente progresivo, pueden decirle qué están haciendo, qué les gusta y hablando de algunas actividades sobre el futuro. Claro, recordemos que uno de los usos que vimos con respecto al presente simple es hablar de algunas actividades en futuro. Entonces, podemos hablar de todo ahí. Entonces, que yo estoy jugando, que yo estoy jugando mañana, por ejemplo, que yo estoy llamando a mi novia más tarde, que yo, bueno, todo lo que quieran decir en esa carta. ¿Listo? Todo lo que esté en esa carta debe ir en presente progresivo. Ahora, profe, podemos utilizar el traductor. Vean, yo les ponía un ejemplo hace ocho días, que ustedes escribieron en una de sus actividades, una palabra mal. ¿Por qué hago ese énfasis en mal? Porque escribieron, haciendo. Y si yo busco eso en el traductor, haciendo no tiene traducción. Es haciendo. Profe, ¿cuál es el haciendo de volar, de subir? Ascender. Si no estoy mal. Espérame. A, S. Entonces, el de hace, el de con H es de hacer de hacer cosas y el de haciendo con H. Es de subir. Haciendo es el de hacer algo. ¿Sí? Entonces, si no estoy mal, se dice, haciendo. En gerundio. ¿No? Eso es en gerundio, si no estoy mal. Yo haciendo a otro lado. ¿Dime? ¿También tienen que llegar a un dios? Sí, claro. Pues de presente progresivo. Dime, Luis. Ok. Profe, imaginemos, yo lo envío a mi mejor amigo, ¿cierto? La carta. Y toca subirlo a algún lado. Sí. Esa actividad la deben subir a web 100. ¿A web 100? Ah, bueno. Si no, aquí hago la carta de presente progresivo. Un ejemplo. Mi amigo es... Un amigo. Ya. Sí, tú, mira. Tú tienes que hacer toda la información tuya. Tú le vas a contar a tu amigo en esa carta todo lo que haces. ¿Sí? O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo estoy viendo televisión, pero más tarde yo estoy saliendo a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Listo? Valery, dime. Ah, bueno. Gracias, profe. Profe, pero todo, o sea, totalmente todo tiene que estar en gerundio. O sea, con el presente progresivo. Todo, 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 todo. Obviamente hay oraciones que no se pueden poner en gerundio. Por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Eso, ¿cómo lo voy a poner en gerundio? ¿Cierto? Pero, pues, ahora no significa que todos lo vayan a escribir en presente simple. Porque no se puede. ¿No se puede modificar como que yo me estoy levantando? Bueno, sí, también podría ser. La idea es que se utilice el presente progresivo como base, que sea lo más importante. ¿Listo? Daniel, cuéntame. Profe, dos pregúnticas. La primera es que, digamos, la carta tiene que tener una estructura como las oraciones. No. No. O sea, la estructura como tal es la estructura de la oración. Pero si usted quiere poner la carta como, no sé, que quiere contarme al principio todo lo que está haciendo, después lo que va a hacer en el futuro. No. Eso sí, ahí sí es como ustedes quieren. Con respecto a las oraciones, obviamente tiene que tener una estructura gramatical, porque ese es el tema y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Y la otra se puede hacer en Word o tiene que ser en el cuaderno? Pero, escúchenme bien, nuevamente, para todos, ninguna actividad debe ser hecha en computador. Todo debe ser a mano. Ustedes saben que de esa forma, así hagan tachones en el cuaderno, así les toca echar corrector. Para corregir, prefiero mil veces que hagan eso, a que solamente, ah, ya, ya me quedo mal, ya, no. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual no me gusta recibir trabajos a computador. ¿Listo? Ahora, voy a recordarles que, por favor, todos deben tener cámaras encendidas. Profe, ¿cuánto arreglón máximo tiene que tener? No. Eso sí, ya es de ustedes. Entonces, sí, obviamente, sí, ya llamo, ya llamo a la lista. Obviamente, chicos, no me vayan a hacer una sola oración. Es una carta. Y una carta es formadita, bonita. Profe, ¿y la carta es en el cuaderno o en una cartulina? No, 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 en el cuaderno, en el cuaderno, porque, pues, si les digo una cartulina, ahorita dónde consiguen una papelería abierta, si estamos en cuarentena. Profe, yo sí tengo, pero... Profe, yo también tengo. Sí, los que sí tienen. Bueno. Profe. Como quieran hacerla, entonces, pero que sea malo. ¿Listo? Profe, pero que no sea en Word. En Word no. Pais, dime. Por eso, todo que sea en cartulina, en lo que quieran, pero a mano. Pais, dime. Bueno, profe, una pregunta. Profe, es que tengo muchos problemas de internet, ahorita se me hace un compañero. Dime, Pais. ¿Qué si la carta puede ser para ti o para otro compañero? ¿Para su mejor amigo? Para cualquier amigo. O sea, usted, profe. Obviamente, obviamente digo que yo, porque, pues, soy yo el que la va a leer, no, su mejor amigo. Pero, pues, sí, es para su mejor amigo. Dime, Luis. Ay, profe. Ay, sí, profe, lo que le quería decir es que, imaginemos, yo le puedo hacer las cartas a usted también. Sí, claro. Para usted, ¿sí? Y gracias, profe. Bueno, Pais, ¿me dijiste algo? ¿Algo me ibas a decir? No, profe, ya no, ya no, ya no. Daniel, dime. Bueno, ¿cómo me das en la carta? Solo toca poner, digamos, cosas que hacer en el futuro. Presente y futuro. Presente y futuro. Recordemos que todos los usos del presente progresivo son utilizar afirmaciones, acciones que hago en este momento, acciones temporales, acciones de cambio y futuro. Si ustedes no ponen de futuro, no hay problema. Pero, pues, la idea es que se haga uso de todos los tiempos, de todos los usos que ya se explicaron durante clases anteriores. ¿Listo? Profe, entonces, son cuatro usos, entonces se pueden hacer cuatro oraciones. Es una carta, no son oraciones. Profe, ¿cómo es que dice el título? Puedes repetir, por favor. ¿Cómo así que el título? ¿El título de qué? ¿El título de qué, Santiago? Nada, profe, nada. Todavía no he dicho nada del tema del día de hoy. Eh, Páez, dime. Ya, profe, ya me acordé que sí también se podría como miembro de la familia. Sí, claro. Y se puede hacer en cartulina, ¿cierto? Ok, profe, gracias. ¿Taniel? No, profe, me olvido de bajar la mano. Ok, bueno, chicos. Eso es todo con respecto a... ¿A qué? A todo lo que tiene que ver con la tarea. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la clase. Voy a llamar a lista, tengo grabación en este momento. Pues, para que no salgan datos personales de ustedes. Profesor y Breyer. Los que están en verde, los que están en la lista de color verde, son estudiantes, son los estudiantes que ganaron el stop. En la primera clase. Venga, profe, me los ha dicho, ¿cuál es el premio de ganadería? ¿No se los he dicho? No, son puntos positivos. No, profe, no. Son los puntos positivos. No, puntos positivos no son. Ah, profe, tú nos dijiste que en el final, que no se los ha dicho. Los que ganaron el quiz, el juego del quiz, también. Vean, el premio para los que ganaron tanto la actividad del quiz como el stop, es que tienen una ventaja, así como en el juego del quiz, tienen una ventaja en la prueba pre-saber. ¿Cuál es la prueba pre-saber? La vamos a tener dentro de unas dos semanas. ¿Listo? Entonces, está un poquito extensa, pero está sencilla. Esta vez sí. Profesor, pero como una ayudita, como una ventaja. Una ventaja es como un poder. A ver, recuerden que cuando jugaron el quiz, tenían como una serie de poderes, ¿cierto? Que era evitar, que escoger doble respuesta, que yo no sé qué. Eso es lo que pueden hacer. Pero ya les explicaré mejor el día de la prueba pre-saber. ¿Listo? Los que participaron, pero no ganaron, tranquilos. Yo les voy a dar un punto positivo en esa prueba. Bueno, pues, para que no diga nada y no solamente a los que ganaron. Profesor, ¿qué estás hablando? ¿Listo? Entonces, para que... Profesor, tiene muchos problemas de internet que está hablando. Dime, Fabián. Profesor, una pregunta. Es que tengo el internet súper mal y me salió hartísimas veces. En horas de la tarde voy a enviar la videoconferencia, la grabación de la videoconferencia. Si ahorita tú me podías hacer el favor y me podrías enviar el video. Por la tarde la envío. Y otra pregunta. ¿De qué estás hablando? Del premio de la primera actividad que hicimos. Profesor, ¿listo? Entonces, todos aquellos que participaron en la actividad van a tener un punto positivo. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar la clase. Si no, nos coge la tarde. ¿Listo? Es una pregunta. Yo solo tenemos dos horas. Sí, pero nos ponemos a correr. Y pues la idea no es que sea eso. Voy a recordarles nuevamente que para poder participar o para poder hacer alguna pregunta deben tener la manito arriba. Porque si no, yo puedo es que esté hablando de una cosa y usted, profe, pero es que yo quiero participar. No. ¿Listo? Ruiz, dime. Entonces, digamos, si uno gana el quizis, ¿y usted me participa en el stop? No, 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 no. Ponme atención. El punto positivo es para la persona que participó en el quiz. Porque no todos participaron en el quiz. Y de igual forma, no sé si todos participaron en el stop porque no tenían las cámaras encendidas todos. Entonces, solamente el premio es para las personas que tengan la participación en quizis.com. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la actividad de la semana pasada. La actividad de la semana pasada, no, no trabajamos por aquí, trabajamos directamente con la imagen. También, la actividad de la semana pasada era muy sencilla. Era solamente, no la encontré aquí, está. Era solamente convertir una serie de oraciones a negativo. ¿Cierto? Esa actividad, se las dejé postulada para la hora de aprender en casa, que la tuvimos el día de ayer. Pero muchos de ustedes ya me dijeron el miércoles de la semana pasada, Profe, ¿ya la hice? Yo, bueno, la socializamos en la próxima clase. Vamos a mirarla. Vamos a ver para que se acuerden los que no la han hecho, por favor, realizarla. Ahora, dice, I'm talking. Luis, dime la negación de esa oración. ¿Me estás hablando a mi profe? Sí, tú. Y, 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 y no, I'm talking. Al revés. I am not talking. ¿Listo? Primero va la auxiliar y luego va la negación. Bien, Luis. Perfecto. Me gusta mucho que participes. Vamos a escuchar a mi amigo, a mi amigo, vamos a ver a alguien que casi no participe. Escuchemos a mi amigo Agudelo. Buenos días, caballero. Sí, profe. Buenos días. Cuéntame. La tercera. La tercera. ¿Listo? They are not drawn. Perfecto. Muy bien, caballero. Vamos a escuchar a mi amigo Samuel Mateo ver a Belandia. Yo, profe. Sí, tú. Yo, profe, Samuel Mateo. Profe, yo le llamo a Mateo. Dale, Samuel, dale, Samuel. Ya te doy la palabra, Fabián. Espérate un momento, profe, porque estoy pensando. ¿Cómo será la número cuatro, la que ustedes tienen en pantalla? Espérate, profe. Sería la traducción a español, sería... No, no, no. Traducción a español, no. Ella está abriendo la ventana. Traducción a español, no. Bueno, ella... He is not a penny window. No, no, no. He is not opening the window. Perfecto, caballero. Muy bien. Me alegra que participen. Bueno, chicos. Vamos a dejar hasta ahí y volvemos a conectarnos, por favor. ¿Listo? Ya les doy la palabra a los que tienen la mano en la mano. Ya les digo quién va ahorita, ¿listo? Volvamos a... Bueno, habíamos quedado aquí. Sí, I am not talking. La segunda era, they are not drawing. La tercera que hizo su compañero Samuel. He is not opening the window. Sigue mi compañero Fabián. Cuéntame. Fabián, hagamos una cosa más sencilla. Hagamos una cosa más fácil, Fabián. Escríbeme esa oración por el chat de Zoom. Yo aquí ya lo tengo abierto para estar pendiente de tu respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar esa en blanco mientras su compañero nos la escribe. Continuamos con Jonathan López. Dime. Escribe mucho más de internet, no sé por qué. En horas de la tarde yo les envío la grabación. ¿Listo? Vamos con mi compañero Jonathan López. Sí, señor, profe. Dime la número seis. We are hoping, no. We are not hoping in the garden. Perfecto. Muy bien, Jonathan. Vamos a escuchar a mi amigo Molina. Molina. ¿Me escuchas? Sí, ya, ahora sí. Dejela ahí, María. Yo are not thinking. Dejela ahí. Profe, ya Fabián te envió la respuesta. Listo. Sí, ya la revisé. Bueno, Fabián. Vamos a corregirla porque hay una cosita mal. ¿Listo? Dice, Ángela is, luego el verbo to be, que es el auxiliar en este caso, va a la negación. ¿Listo? Me pregunté y me quedó bien. Y luego agregamos el resto. Cleaning. De bathroom. ¿Listo? ¿Listo? Para que la corrijas. Profe, ¿me quedó bien? Sí, sí, te quedó bien, Eric. Muy bien. Profe, sí, está muy bueno. Continuamos. Escuchó a mi amigo del Castillo. Profe, perdón, que te interrumpa. Es que me tocó entrar en otros dispositivos. Que el computador se me bloqueó. Para que... Yo soy Huawei Y7. Listo, tranquilo. Del Castillo, cuéntame. La número ocho. Profe, es... It is not... Eh... Tranquilo. No quiero trabajar en tú. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver cómo le va a mi amigo Correa. Sí. Sí. No. She is not... Honking. Honking. Perfecto. Vamos a ver la última. A ver a quién le damos la palabra. Yo sé que hay muchos que tienen la manito arriba y que no les he dado la palabra desde hace rato. Profe, alguien que esté segura. O seguro. Pero es para que participen los que casi no participan. Bueno. Gamba, dime. La última. La última. I am... I am... Not... 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 Tiring... Tiring... Up... Up... Ajá. My room. My room. Perfecto. Muy bien. Al parecer, con esta actividad, les quedó correcto y les quedó clarísimo lo que son las negaciones. Voy a volverles a pedirles disculpas a los chiquitines que siempre participan, que los veo con caras alargadas. Pero es que es para que participen los demás, ¿listo? Por favor, les pido una disculpa. Muy bien. Les quedaron bien las oraciones. Ya van a ver que ahorita van a tener más oportunidades de hablar los que tienen la manito arriba. Bueno. Felicitaciones. Muy bien hecha la tarea. Muy bien hecha la actividad. Por esta vez, sé que me entendieron por la misma actividad. ¿Listo? Felicidades. Muy bien chiquitines. En un ratico, les voy a dar la palabra a ustedes para que ustedes hagan las negaciones. ¿Listo? Dime. ¿Profe? Dime. ¿Cuánta copia es la que tú me dijiste? Profea Sartén, iniciamos clases sin regaños. Escúchenme bien chicos. Recordemos, hagamos un pequeño recorderiz. Afirmaciones. La afirmación sigue siendo la misma estructura gramática del de siempre. Que es el pronombre personal, el verbo tu y, el verbo congerundio. Y el adverbio brome. El complemento y la expresión de tiempo. ¿Listo? Esa es la afirmación. ¿La negación será que es lo mismo? Sí. Sí, yo sé, sí. Pero si no, ¿qué? Se le hace mal. Es la única, lo único que cambia, ¿qué es Ruiz? Dímelo. El not, profe. Se le pone not. ¿En dónde? Aquí, ahí, profe, sí. Es decir, vamos a poner pronombre personal, pero tú y poner la negación. Perfecto. Esa es la forma de hacer las negaciones. Y así fue como las hicieron ustedes. Felicitaciones en serio por haber participado de esa forma. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, vamos a ver todo lo relacionado ahora con preguntas. Las preguntas se adivinen en dos. Profe. Fabián, ponme atención. Cuando yo cambio de hoja, en este caso, ya cambié la imagen porque todos iban haciendo las correcciones. Se borró lo que ya habíamos hecho. Si quieres, te la vuelvo a poner y está en blanco. ¿Listo? Entonces, siguiendo esta estructura, mira, que tenemos aquí, haces lo mismo. Y solamente le agregas el not después del auxiliar para que las corrijas. Bueno. Ahora, volviendo al tema. Vamos a dividir esta vaina en dos. Gracias, profesor. ¿Listo? Vamos a dividir esta vaina en dos. Con ustedes ya trabajamos en algún momento cuáles eran los dos tipos de preguntas que existían. ¿Cierto? Uno de los tipos es pregunta corta. Una pregunta corta es cuando yo le digo, por ejemplo, ¿María Fernanda? Señor. ¿Viste tu nota? No, señor. Listo. Ella contestó que no. Vamos a preguntarle a Sergio. Sergio, buenos días. Buenos días, profe. Sergio. ¿Ya te bañaste? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí ven? Esas preguntas que estamos viendo en este momento son preguntas cortas. Preguntas que yo contesto con un sí o con un no. ¿Cierto? Pregunta corta. Ahora vamos a ver cuál será la pregunta larga. Paez. Señor. ¿Qué estás haciendo? Escuchando la clase. Escuchando la clase. Muy bien. Jiménez. Jiménez. ¿Cuántos hermanos tienes? Ninguno. Ninguno. Listo. ¿Sí ven? Son preguntas que piden un tipo de información. Dos tipos de preguntas diferentes. Primera pregunta. Sí o no como respuesta. Segunda pregunta. Pregunta larga. Pregunta informativa. Pregunta que me dice a mí. Bueno. Responda de manera larga. ¿Listo? Por ejemplo. El ejemplo que le pregunté a Laura. Me dijo escuchando la clase. Y su compañero Jiménez dijo. Yo no tengo hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre estructuras gramaticales de cada una de estas oraciones? ¿Listo? En primer lugar. Vamos a ver. Short questions. Short questions. Una short question. Es una pregunta corta. La pregunta corta. Es una pregunta. La cual. Tiene que ver con. Escúchenme bien. La respuesta. Sí o no. No puedo formular una pregunta larga para que me contesten con sí o con un no. Porque sonaría ilógico preguntarle, por ejemplo, nuevamente a Laura. Laura, ¿qué estás haciendo? Y yo me contesto. Sí, profe. ¿Suena coherente? No, ¿cierto? Para nada. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura gramatical. Vamos a mirar si es que esas dos que están arriba, esas dos estructuras que ya vimos, tienen algo de relación o no. Peguémosla. A ver si funciona. Póngame atención. ¿Qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar algo muy sencillo. Este orden del principio. Primero va el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, y luego va el pronombre personal. O el sujeto de la oración. Eso es lo único que me cambia en cuanto a la estructura gramática. Es la única cuestión que tiene de diferente. El resto sigue siendo lo mismo y sigue funcionando para lo mismo. Vamos a mirar. Hay algo que es muy importante y que nunca se nos debe olvidar. No lo puse porque lo voy a poner de otra forma. Si usted me va a formular a mí una pregunta y no pone el signo de interrogación, no vale. No funciona. Entonces, vamos a ver cómo será una pregunta corta con este tipo de estructura. Dime, Jonathan. Profe, o sea, que si uno no le pone el signo de interrogación, ¿está diciendo una afirmación? Ajá. Está haciendo una afirmación. Pero hay que tener en cuenta que si uno hace una afirmación, si uno hace esa afirmación, no sigue la estructura gramatical de una pregunta. Es muy diferente. Miremos la estructura de una afirmación acá arriba. ¿Sí ven? Es muy diferente. ¿Qué nos cambia? El orden de las palabras. ¿Cierto? En este caso, pues ya es diferente. Dime, Morales. Profe, o sea, que si no tiene el signo de interrogación, sería una afirmación mal, ¿cierto? Exacto. Es una afirmación loca, una afirmación desordenada. ¿Listo? Ahora, póngame atención. Si usted no le pone el signo de interrogación. No está haciendo nada. ¿Le queda mal la oración? ¿Le queda mal la pregunta? Dime, Ruiz. Profe, y si no, yo no hace una pregunta. ¿Tiene que ponerle su interrogación al final y también al principio? Bueno, gracias por hacerme esa pregunta, Sergio. En el inglés solamente existe el signo de interrogación al final. En el inglés, existen los signos de puntuación, sí, son muy importantes, pero solamente se ponen al final. Igual los signos de exclamación. Esos son como los más básicos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Solamente va al final. Profe, y me pregunta. Dime. ¿Y qué pasaría si no le pone el principio? ¿Le queda mal? No, no le queda mal. Pero pues, en el inglés existe solamente el del final. ¿Listo? Dime, Valery. Valery. Profe, te voy a escribir una oración por el chat. Digo, una pregunta corta, a ver si está bien. Dale. Mientras tanto, yo voy dando un ejemplo aquí. ¿Listo? Póngame atención. Una pregunta corta. Por ejemplo. ¿Are you paying attention? ¿Están poniendo atención? Ustedes me contestan sí o no, ¿cierto? Otro ejemplo. El ejemplo que nos acaba de escribir, Valery, por el chat. ¿Are you listening the class now? ¿Están escuchando la clase de inglés ahorita? Sí. Sí. Sí, ¿sí ven? Póngame atención. Ahora, les voy a preguntar yo esas, 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 eh, esas oraciones. Voy a preguntarle a dos personas al azar, esas dos oraciones, esas dos preguntas que están ahí, para que ustedes me las contesten y podamos corregir algo. ¿Listo? ¿Listo? Le voy a preguntar, por ejemplo, a mi amiga Camila Silva. Camila. Señor. Hello. Hola, profesor. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás poniendo atención? Sí, señor. Pero respondeme en inglés. ¿Estás poniendo atención? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Gracias, señor. Vamos a escuchar, por ejemplo, a mi amigo Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Hello. ¿Qué hago? No, profe, no está. ¿No está? Bueno, vamos a preguntarle entonces a mi amigo Luis. Luis, ¿estás escuchando la clase de inglés ahora? Sí. Sí, ok. Vamos a corregir eso. Vamos a corregirles un poquito aquí. ¿Por qué? Así como para responder, como para preguntar, hay una estructura gramatical que ya vemos ahí arriba. Hay una estructura para contestar. En español yo digo sí. Decimos sí, 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 lo que quieran decir. decir, sí señor, sí mamita, bueno, lo que quieran, todo eso, pero en el inglés también existe una estructura gramatical, no solamente para decir sí. ¿Por qué? Porque hay niveles de formalidad. Y si yo le digo a usted, por ejemplo, yes, lo estoy diciendo bien, pero de manera formal no lo estoy diciendo bien. Bueno, entonces, dime María Fernanda. ¿Profe sería short and words? No. Póngame atención. Vamos a mirar cuál será la estructura gramática. Vamos a decir yes o no. ¿Listo? Ahora, va algo más. Va el pronombre personal y luego el auxiliar. Lo mismo en la negación. Pronombre personal más el auxiliar y el no. Ejemplo. Supongamos que ahorita que le pregunté a Camila me haya dicho que no. Dijo, le dije, are you paying attention? Y ella me dijo, no. 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 I am not. Listo. Ahora, mi amigo Vanegas dijo, yes. I am. Ustedes me van a preguntar, profe, pero porque si pregunto con you, contesta con I. Le voy a preguntar a Eric. Eric. ¿Tiene sueño? Poco, poco. Dígame la verdad, mano. Está que se duerme. Sí, no le importa. Póngame atención. Yo le pregunté en segunda persona, ¿cierto? Le dije, Eric, ¿usted tiene sueño? Y él me dijo, sí, profe, tengo un poquitico de sueño. ¿Cierto? Entonces, pregunté en segunda persona. ¿Cierto? Pero, como pregunté en segunda persona, obviamente, mi respuesta va a ser en primera persona. Ya sea del singular o del plural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede que yo le haya preguntado, supongamos a María, a Valeria, a Sergio, a Eric, a, no sé, a quién más, a Camila, a un grupo de personas. ¿Están escuchando la clase de inglés? ¿Están escuchando la clase? Me contestan, claro, profe. Nosotros le estamos poniendo atención. We. Yes. We are. O no, we aren't. Profe, pero es una pregunta. Dime. Acá es lo mismo, digamos, vamos a poner el, el, el voto y con, es un respetivo, a, o sea, con su is, a, a. Exacto. Ahí es lo mismo, el pronombre personal con su respectivo, con la respectiva conjugación del verbo tu y. Muy bien, Sergio, por tu pregunta. Dime, Luis. En el yes me faltó algo, yo iba a decir yes, yes teacher. Tranquilo, no. Póngame atención. Para sonar formal y cuando vayamos a escribir, lo hacemos de esta forma, ¿listo? Utilizando esta estructura gramática. ¿Listo? Profe, esa estructura gramática es pronombre personal y que es a u x. Auxiliar. Ah, y no, pues es negativo. La negación, ajá. ¿Listo? Eso es, esa es la primera parte que teníamos que ver el día de hoy. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, no entendí. ¿Quién? ¿Quién me dijo que no entendió? Ah, bueno. Segura. Hola, Segura, ¿cómo estás? Dime del castillo. Profe, digamos, una oración. Digo, sí, una oración, profe. Sí, una pregunta, ajá. ¿Siempre tiene que ser formal? O sea, cuando yo te pregunte, ¿o va a ser formal la pregunta o no? Bueno. ¿Y no se puede responder tan como yes, of course? Sí, pónganme atención, pónganme atención. Les voy a explicar y ya te respondo tu pregunta, Laurita, ¿listo? Mire, cuando yo estoy escribiendo, cuando yo estoy escribiendo, siempre debo contestar así, utilizando la misma información. Pero cuando yo estoy hablando, ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes me preguntan algo, yo les digo, yes. No pongo ningún otro tipo de información, ¿cierto? Eso es más que todo en la escritura. ¿Listo? Eso solamente es como para tenerlo en cuenta en la escritura. Ahora, la frase que dijo su compañera Valery es un poco, ¿cómo les explico para que no suene feo? Es un poco pasada, ¿sí? como sobre... sobre un estereotipo. ¿A qué me refiero? Es como, por ejemplo, si yo le preguntara, Valery, ¿me entendiste? Obvio, ¿qué le pasa? ¿Sí? Esa es la forma en la cual, cuando yo digo, yes, of course, puedo decirle, sí, ya, no moleste. Prácticamente. Una forma como manera formal, pero grosera. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Bueno, voy a responderle la pregunta. Voy a volverles a hacer una pequeña explicación con respecto a esto. Para que me entiendan un poco mejor. Vamos a recordar una de las frases que están en la tarea, en la actividad que hicimos. Por ejemplo, I'm watching TV. Esa es la manera afirmativa. ¿Cierto? Entonces, ahora, con esa información, vamos a hacer una pregunta. Are you watching TV? ¿Estás viendo televisión? Yo contesto. Yes, I am. No, I am not. Tenemos en cuenta toda la estructura gramatical que está acá en el costado derecho de la pantalla, izquierda de ustedes. Dice, auxiliar. Sí, está el verbo to be. Vamos a ver. Está el pronombre personal. Sí, por ahí está, se le tiene. Está el verbo en gerundio. Sí, watching. Y está un complemento. Ahí está todo. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las preguntas cortas. La pregunta corta siempre va a ser la misma estructura gramática. Preguntas de sí o no. ¿Listo? ¿Segura? ¿Te quedó claro? ¿Profe? ¿Profe? Profe, no pregunta. Ya te di la palabra, Santi. Ahora sí. ¿Ahora sí? Me alegra mucho que me hayas entendido un poco mejor. Ahora sí, dime, Santiago. ¿Segura? 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 Profe, eh, ¿segura? Vi una que hace mucho tiempo no veía. ¿Qué es esta? Asap. Yo lo escribo. Pero yo digo, as soon as possible. Tan pronto como sea posible. La contracción TV es para decir television. ¿Sí? Obviamente, pues, uno es perezoso y uno no va a escribir television. Queda bien. Queda correcto. Pero, pues, uno no lo escribe. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Dime, Sergio. Profe, y una pregunta. Y, digamos, si, digamos, es una pregunta, cosa, y una pregunta, ¿sí o no? ¿Tiene que responder el otro? No. Solamente, solamente, mira, en la respuesta, en la respuesta solamente dices lo que está especificado aquí. Es decir, sí o no, y pones el auxiliar en afirmación o en negación, tal cual como lo necesiten. No es más. Sí, listo. Si uno responde, pone, uno puede, pues, digamos, a, no, tiene que ser el, el, la conjugación del verbo tuvi que corresponda al, al, al pronombre personal. Yo no puedo decir a, ya o a, es que no se te entiende bien. La pregunta ha acabado. Si podemos poner el, ah, sí, el, perfecto, que si podemos hacer la contracción. Eso. Listo. ¿Cómo ponemos la contracción para am? Yo digo, I'm not. Si yo voy a poner una contracción con are, yo digo, you, we, eh, you o they, digo aren't. O si digo con tercera persona, digo isn't. En la contracción de la negación. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Dime, se te abrió el micrófono. ¿Profe, ya no tiene? No, porque sería ament. Ah. ¿Listo? Ah, qué lindo. Gracias. Listo, pues. Seguimos con más preguntas. Morales, dime, dímelo. ¿Profe, I'm watching TV. ¿Es necesario poner el complemento? ¿Es necesario poner el TV? ¿Sí? No. ¿Por qué watching es solamente para ver televisión? Mira, eh, la palabra watching, como tú lo expresas, como tú me lo haces saber aquí, la palabra watching es para ver televisión, ¿sí? Pero en este caso, aquí en esta oración, está especificando todo que está viendo televisión, ¿sí? Ahora, el complemento muchas veces, y ahorita se van a dar cuenta cuando veamos preguntas tipo WH questions, eh, el complemento y la expresión de tiempo como que no las necesitamos, ¿sí? Porque dentro de la pregunta no puede estar la respuesta, ¿cierto que no? Por ejemplo, yo te digo, eh, ¿cuándo vas a atender la cama ahorita? ¿No, cierto? No, suena como, como rara esa cuestión. O si no, ¿dónde vas a almorzar en la casa? No, o sea, lo que hiciste así, digamos, ¿dónde vas a almorzar en la casa? La respuesta, esa sería la respuesta. Entonces, hay algunas oraciones que no necesitan el complemento. Lo puse ahí, porque pues sí, hay algunas que lo necesitan. Dime, Beto, en segura. ¿No me puedes explicar esa parte de la que estaba diciendo que no la entendí? Mira, el complemento, es decir, la última parte de la oración, espérenme, por aquí, esta parte, voy a señalarla con una línea derechita, naranja, lo que es el complemento y la expresión de tiempo, no son necesarios en algunas preguntas. Porque, como te digo, yo no te puedo preguntar, ¿cómo es que se llama usted, Laura? Ahí me contesté, ¿cierto? O yo no puedo decir... ¿De qué color es el caballo blanco? Exacto, yo no puedo decir ese tipo de preguntas con el complemento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Tampoco podría decir, por ejemplo... ¿Cómo se llama tu primo, Juan? Están, están en clase virtual y uno pregunta, ¿estás conectado desde el computador? ¿Desde dónde estás conectado en el computador? No, son preguntas que no necesitan su complemento. ¿Cierto? Entonces, eso es lo bueno de las preguntas. Las preguntas con tal de que tenga el auxiliar, el pronombre y el verbo en gerundio, quedó la pregunta. ¿Listo? Yo veo como un ejemplo ¿Cómo te llamas, Fernando? Yo... Exacto. Eso es a lo que yo me refiero. Voy a darle la palabra a mi amiga Sherin que tenía la manito arriba y la bajó. Cuéntame. ¿Sherin o Sherin? Creo que se le cayó fue el internet. No sé. Listo, Sergio, dime. ¿Sí? las preguntas también con el ¿Es el colectivo? Sí, las preguntas todas las que estamos planteando ahorita son en presente progresivo. ¿Listo? Bueno, chicos. Por eso tienen verbo en gerundio. Entonces, póngame atención. Gracias por su participación. Muy bien, vamos a empezar a ver preguntas largas, pero les voy a dar su tiempo de receso para que puedan estirarse. Entonces, nos vamos a conectar ahorita dentro de 15 minutos, es decir, a las 11 y media. Nos vemos a las 11 y media nuevamente por medio de Zoom. Por favor, no olviden cambiar de actividad. No es que vayan a decir que en 15 minutos se van a jugar una partida de PUBG o de Free Fire. porque es mentira. ¿Sí? Entonces, por favor, tratemos de cambiar de actividad. Salgámonos un poquito de la pantalla, descansemos los ojos y hagan la terapia de la risa. Bueno, chao pues. ¿Volvemos? A las 11 y media. ¿Listo? Chao, profe. Chao, profe. Chao. La idea es que tienes que pagarme atención nuevamente. And if you have any question, please raise your hand and I will help you. ¿Ok? Si tienen alguna preguntita con respecto a lo que vimos hace un ratito, porfa, háganmela saber para poderla solucionar antes de empezar a ver lo que sigue. ¿Listo? ¿Alguna duda, chiquitines? ¿Puedes volver a repetir, porfa? ¿Qué? Lo que estaba diciendo ahorita. Ah, ok. que si tienen alguna duda las pueden hacer antes de continuar porque las preguntas largas son un poquito más más complicaditas. Ah, vale, porfa, gracias. ¿Tú? Bueno, vamos a empezar. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a todos. sé que me están entendiendo porque han practicado bastante y me han demostrado que han podido trabajar. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a empezar. Hay 26 estudiantes, esperemos que se conecten los demás. Los 35 que habíamos ahorita. Hola, profe. Hola. Profe, ¿qué se conecta? Es que hay como problemas de internet porque hace ratico estaba en clase con séptimo y estaba ahí dando la clase y se me fue el internet y yo quedé como ¿qué hago? Pero ya. Sí, entonces, pues, hoy es entendible porque sí he escuchado que tienen varios problemas de internet. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a empezar. Vamos a hablar ahora de la segunda parte que son las WH questions. Si no estoy mal, esto ya lo trabajamos pero sin embargo lo vamos a volver a retomar. Las WH questions necesitan algo muy importante en su base que son las WH words. Las WH words son todas aquellas palabras que me ayudan a mí a convertir una oración, una pregunta pequeña en una pregunta larga. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo le digo a usted ¿quién le ayudó a hacer la tarea? La palabra ¿quién es una WH word? Otro ejemplo. Profe, ¿usted qué está tomando? ¿Qué? Es otro tipo de de WH word. Vamos a verlas todas. Un total de 15, 16. ¿What? Sí, yo me sé una. Ah, pero ¿qué? ¿qué? ¿where? ¿dónde? ¿when? ¿cuándo? Lube, perdón que lo interrumpas, que me puede decir lo que están hablando ahorita, que no te escuché bien. Estamos hablando de las WH words. Ya se van a dar cuenta porque no sirven esas palabritas que están ahí. ¿Listo? ¿which? ¿cuál? ¿why? ¿por qué? Que se contesta con la palabra because. ¿Por qué hizo eso? Porque sí. El primer porque es why, el segundo porque es because. ¿Listo? Espérenme que yo tengo eso por aquí para decirlas todas bien completas. Profeo ya que pregunta es why. Pregunta why. Y la respuesta because. Eh, who? ¿quién? Who's? ¿de quién? Whom? ¿a quién? How? ¿cómo? How much? ¿cuánto? How many? ¿cuántos? How long? ¿cuánto tiempo? How far? ¿qué tan lejos? How often? ¿con qué frecuencia? How old? ¿qué edad? Ocho, diez, doce, catorce, quince. Esas son las quince palabritas que nos van a ayudar a hacer a nosotros preguntas largas. Ustedes me dirán, profe, ¿pero eso para qué es? Ahorita me van a entender cuando veamos la estructura gramática. Vuelvo y repito palabras como what, qué, where, dónde, when, cuándo, which, cuáles, o cuál, why, por qué, who, quién, whose, de quién, whom, a quién, how, cómo, how much, cuánto, how many, cuántos, how long, eh, cuánto tiempo, how far, qué tan lejos, how often, con qué frecuencia, how old, qué edad. Esas son las quince preguntitas que podemos formular y esas son las quince bases. ¿Listo? Dime, paes. Profesor, ¿me puedes volver a pronunciar en de esta, en de, en de esta, ¿cuánto? ¿Cuánto, how much? Y ahí para abajo me las puedes volver a pronunciar. ¿Pronunciar o traducir? Traducir, profe. Ok. How much, cuánto, how many, cuántos, how long, cuánto tiempo, how far, qué tan lejos, how often, con qué frecuencia, how old, qué edad. ¿Listo? Listo. Ahora sí me van a entender por qué utilizamos estas, estas palabritas y qué tiene que ver esas palabras que están ahí con una pregunta. Dime. ¿Me puedes, por favor, repetir how often? ¿Me lo puedes repetir? ¿Con qué frecuencia? ¿Listo? Bueno, pónganme atención. para poder empezar para poder empezar con las WH questions, primero debemos utilizar la WH word, que es cualquiera de esas que están ahí. y de ahí en adelante es la misma estructura de la pregunta corta. es decir, luego eso va un verbo doy, am, is, o are, depende de lo que usted quiera decir. Luego va el pronombre personal, lo cual el pronombre personal va un gerundio y un complemento, dependiendo de si lo necesita o no. ¿Listo? Pónganme atención. De igual forma, lo más importante, el signo de pregunta. Entonces, hagamos un ejemplo. Luis, what are you doing? Profe, alguien está rayando y no nos deja copiar en paz. Sí, profe, lo están como borrando. Pero acá no. Yo lo lamento, profe. Sí, profe, acá aparece. Pero a mí no me apareció. A mí tampoco. Profesor, profe Samuel Mateo. Sí, bueno, Samuel, porfa, voy a inhabilitar para que dejen de rayar. De todas formas, ya su compañero dijo que había sido sin culpa. Ahí, ahí lo escuché. Escúchame bien. Pregunto, Luis, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Poniendo cuidado a la clase. ¿Cómo se dice en inglés? I am paying attention. No, I am paying attention. Estoy poniendo atención. ¿Listo? Profe, las últimas dos no se alcanzan a ver qué eran. Ah, ya vi dónde raya. Ya. Qué pena, no había visto. Déjenme borro aquí. ¿Qué? 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 Regalemos un momentico. Gracias, profe. Ya. No, todavía no. Lo propio es que es blanco. Ya. Listo, póngame atención. Entonces, le pregunté a su amigo Luis Fernando, Luis, what are you doing? Y él me dijo, I am paying attention. ¿Sí ven? Le pregunté, ¿qué está haciendo? Él no me dijo, sí, profe. Porque no suena concordante, no tiene como una lógica, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre pregunta corta y pregunta larga. Una pregunta corta, yo la contesto de sí, sí. ¿Está poniendo atención? Sí, profe. ¿Qué está haciendo? Estoy poniendo atención. ¿Cierto? Dime, Sergio. Profe, y la pregunta es, ¿cuándo, digamos, alguien va a preguntar, digamos, estas, digamos, 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 cuando alguien ya sabe lo que está haciendo y pregunta, ¿qué está haciendo? Entonces, ¿está poniendo atención a la clase? Y el otro responde, sí. ¿Es en qué queda? ¿Y cuál? Ponme atención, mira. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué está haciendo? Usted no contesta, ¿cierto? Y hace carita de regaño. ¿Está poniendo atención? Usted me dice, sí, profe. Resulta que la primera que tú no me contestaste fue pregunta tipo WH question, pero no contestaste. sin embargo, volví, le pregunté, ¿está poniéndome atención? Esas preguntas cortas. ¿Listo? Entonces, la idea, no hay que confundir las dos. La pregunta corta, yo la respondo con sí o con no y ya. La pregunta larga, si debo hacer la oración como tal. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ¿Profe? Ya, ya te pongo atención, ya te doy la palabra. ¿Listo, Laura? Dice, ¿Dónde va? ¿Para dónde está yendo? Entonces, yo contesto, we are going to my aunt's house para la casa de mi tía. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y eso es lo que lo que diferencia la oración, la pregunta corta de la pregunta larga. Dime, Juan Ignacio. ¿Profe, es necesario ponerle el serundio o podría quedar como ¿Sí? Sí, es necesario porque es una pregunta larga, ¿sí? Y de todas formas estamos utilizando el mismo tiempo gramatical. No es que porque sea pregunta larga cambie. Pero entonces, las preguntas como digamos ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué son? Es una pregunta larga, pero estás haciendo una pregunta en presente simple. ¿Cuál es tu color favorito? Usted me contesta ¿Profe, pues a mí me gusta el color verde? ¿Sí? Estás utilizando presente, pero presente simple. ¿Me entiendes? Ahora sí, te pongo atención, amiga. ¿Dónde estás, amiga mía, Laura? Aquí estoy. Dímelo. ¿Profe, nosotros en la carta podemos colocar, la carta que vamos a hacer de la tarea, podemos colocar una pregunta? Claro. ¿Sí? Claro. Profe, tú no lo sé y tú no lo respondiendo a esa pregunta y la respondí en clase. Dime, 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 Sergio. Digamos, digamos, yo te, yo en la carta escribo una pregunta para ti y se la mando. ¿Usted le responde en la clase o lo que sea si? Profe, un segundo. Si en la carta tú me la formulas para que yo te la conteste en la clase, yo la contesto en la clase. ¿Sí? Pero ya te doy la palabra, Saman. Pero si, por ejemplo, tú me quieres hacer una pregunta, ya saliéndonos del tema, hablando en aprender en casa, lo puedes hacer, ¿ya? Pero en el caso de la pregunta en la carta, yo se las contesto obviamente en la clase, cuando ustedes hagan la exposición de su carta. ¿Listo? Profe, las preguntas pueden ser cortas o largas. Sí, claro, como ustedes la quieran hacer. ponemos para la pronunciación, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, no es una exposición, es leer la carta. Dime, Samuel. Profe, nosotros tenemos que hacerte una carta, si uno quiere, se la podemos hacer a usted, dentro de esa carta, la tenemos que exponer en la clase, ¿cierto, profe? Sí, señor. Listo. Dime, Santiago. Profe, digamos, al final de la pregunta podemos escribir, ¿qué estás haciendo tú? ¿Así? Sí, ¿ya? ¿Qué estás haciendo? No, profe. Póngame atención, vamos a mirar aquí una cosita que quiero que ustedes me entiendan y que quiero que vean que hacer este tipo de oraciones no es tan difícil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, I am working as a teacher, as a teacher. En mi caso, yo estoy trabajando como profesor, ¿cierto? Esa misma oración que encontramos ahí de manera afirmativa, la podemos convertir a negativa. I am not working as a teacher, as a teacher. Y quedó la negación. Esa misma oración la podemos convertir a pregunta corta. Are you working as a teacher? No, 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 short question. Sí, quedó. Ahora vamos a ver, ¿será que se puede hacer una WH question? Claro. What? O bueno, pongamos más bien, where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Pregunta tipo WH. La misma oración que escribí en afirmación la convertí a negación, pregunta corta y pregunta larga. ¿Es posible? Claro que sí, porque la pregunta corta y la pregunta larga utiliza lo mismo que una afirmación, sino que en diferentes lugares. es decir, ejemplo, aquí AM está de segundas, pero aquí está de primera. ¿Sí? Cambia la orden no más. Esa es la diferencia. Ahora, cualquier oración afirmativa se puede convertir a negación, a pregunta corta y a pregunta larga, dependiendo de lo que usted necesite decir. Y lo pudimos darnos cuenta en la actividad, en la actividad que ustedes hicieron hace unos días. Por ejemplo, ustedes me dijeron, o bueno, en la oración decía, I am watching TV. Cambia la negación, I am not watching TV. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en algunos casos, se puede cambiar la oración, teniendo en cuenta todas las estructuras gramaticales. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, en el caso de que yo les diga, bueno, van a hacer dos oraciones en algún momento, ¿no? Van a hacer dos oraciones de las cuales esas dos oraciones que tienen que hacer, las van a ¿qué? Las van a convertir a las cuatro estructuras gramaticales. Se van a decir, profe, pero ¿cómo? Es de esta forma. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, chiquitines? Yo, profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, para la carta, ¿hasta cuándo hay plazo de enviarla o la socializamos en clase nada más? Hasta el 9 de agosto. Ah, en la plataforma, ¿cierto, profe? Sí, señor. Bueno, hasta el 8, perdón. Ya, profe. ¿Listo? Santiago, dime. ¿Listo? ¿Cuál sentido hago, profe? Tú. No, profe, yo no, ya, yo no, yo no, yo no. Daniel. ¿Ves que no me ha quedado tan claro lo de la carta? ¿Será que le puedes hacer un ejemplo? Claro que sí, mira. Por ejemplo, voy a hacer una carta para, pues, para mi novia. Le digo, hello, dear. baby, porque yo le digo baby. Hello, baby. I hope you are right. Espero que estés bien. I speak about what what I doing here in my house. Bueno, mentira. Voy a hablar de qué estoy haciendo en mi casa. ¿Listo? la idea es hacer una carta para su mejor amigo en la que utilicen el presente progresivo como base para que cuenten qué están haciendo en su casa. Eso es lo que deben hacer. No es más. profe, no puede ser una persona de nene. Dime. Y no puede ser una persona de nene. También. Ok. ¿Listo? No pasa nada. ¿Va a ser para uno mismo? Pues obviamente no va a ser para usted mismo contándose qué está haciendo usted en su casa. Consciente. Obvio no. Entonces, pues para que para que lo tengan en cuenta. ¿entendido, Daniel? Profe. Ok. Bueno, chicos, entonces, eso es todo por el día de hoy. Quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto a las preguntas cortas y preguntas largas. Profe, nos queda una hora. No, ¿cuál una hora? Ya, 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 nos queda ya poquito. Nos quedan cinco minutos. Ya, lo profe. Chicos, vean. Nos quedan seis. Eh, una pregunta. Dime. ¿Quién me está hablando? Dime, Sergio. Sergio. No entendí la pregunta que te dije y me la respondiste. ¿Cuál? La de, si, digamos, tú le preguntas algo que él está haciendo en este momento. Ah, bueno. ¿En qué parte queda? ¿Al final? Ya es como... O sea, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Pregunta larga o pregunta corta. Larga. Larga, porque yo estoy diciendo, yo le estoy diciendo a usted qué está haciendo. Y pues depende de lo que está haciendo. Si yo le digo qué está haciendo, Sergio, la palabra qué hace que esa pregunta sea larga. ¿Listo? Listo pues. Llamándole a responder, sí. No, profesor, usted no me ha entendido. Cuéntame bien. Fórmulame, fórmulame mejor la pregunta, porque... Yo le pregunto a... Digamos, tú le estás poniendo atención a la clase y yo le digo sí. Esa es pregunta corta. O sea, le estás preguntando por si sigue siendo corta. Sí. Si tú me preguntas, ¿le estás poniendo atención a la clase? Yo te contesto, sí. Esa es pregunta corta. ¿Sí? ¿Qué le hace que cambie a larga? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te estás poniéndole atención a la clase? Ahí, si ya se convirtió, a pregúntale. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces, ahora sí, mis niños, Páez, dime. Profe, y a la carta también tenemos que nombrar ese día para quién se la hizo o no es necesario. No es necesario. ¿Y la carta puede decorar la carta? ¿Y el para o no? Dime, Laura. También tenemos que colocar el de para la carta. No, no, no. Solamente con que hagan la carta y me especificen todas las actividades y la hagan en presente progresivo queda perfecto. Si no quieren poner el nombre de nadie. ¿Se puede decorar la carta? Dime. ¿Se puede decorar la carta? Claro, es trabajo de ustedes, chiquitines. Ustedes verán. Voy a enviarles por web si ande una vez, o bueno, en un ratico, la publicación de la tarea para que la puedan revisar. ¿Listo, chicos? Que tengan una muy feliz tarde o muy feliz resto de semana. Una pregunta, ¿se puede hacer en la carta? Y por último, que espero que podamos utilizar la plataforma de manera adecuada. ¿Cuál plataforma? La nueva plataforma, que es Google Meets y Google Classroom. ¿Listo? Chao, chicos. Bendiciones. Chao, profesor. Feliz día a todos. Chao, feliz día a todos.